Ok, encierran sus cámaras a ver. Bien, ¿qué respuestas les dio? Lian, yo la hizo. Ah, profe, yo no sé cuál es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula al cuadrado? La fórmula cuadrática no me la sé, no la tengo copiada tampoco. Es esta, ¿eh? X, ¿Dylan ya lo tiene? Menos, menos B, más o menos, raíz de, B al cuadrado. Cuadrado, menos, 4, AC. AC entre 2A. ¿Alguno la hizo o nadie lo hizo? Yo lo estaba copiando, profe, y acabó la reunión. Ajá. Ok. Ok, háganlo ustedes con esa y la respuesta le tiene que dar, yo lo hice, la respuesta tiene que darle a X sub 1 igual a 9 y X sub 2 tiene que darles igual a 4. Ok, esas fueron mis dos respuestas. Entonces, para este tipo de ejercicios pues hay que manejar todo lo anterior, no de puro gusto se les enseñó a ustedes esto antes, verdad, para que cuando llegáramos a este tipo de problema, pues ustedes ya encontraran eso. Ok. Ok, hay que manejar todo esto, joven, no solamente, ah, estoy viendo otro tema y eso ya se me olvidó. No, ok. También nos vamos a encontrar con otro tipo de ejercicio como el siguiente. Vamos a ver, puede ser, por ejemplo, X más 4, más 4, más país. X menos 1, menos 5, igual a 0. ¿Cómo haríamos para resolver un tipo de estos ejercicios? Esta vez también nos lo elevamos al cuadrado, no. Tendríamos que elevamos al cuadrado para poder cancelar algo, ¿verdad? Ok, pero hay que dejar las raíces a un solo lado. Es decir, tengo raíz de X más 4, más raíz de X menos 4, menos 1, perdón. Ok. Ok, igualado a ese 5 que está sumando, que está restando para esa suma. Ok. Entonces, elevarlos al cuadrado, ¿verdad? ¿A ambos lados? Sí. Ahí está, lo elevamos al cuadrado. Y vean que acá volvemos a caer nosotros en una suma de binomios. Ok, suma de binomios. Yo creo que ustedes no se acuerdan. Suma de binomios. ¿Y qué nos dice esa suma de binomios? Ok, se la voy a colocar acá. Cuando yo tengo A más B, que esos pueden ser cualquier número, ¿verdad? A elevados al cuadrado, la fórmula es A al cuadrado menos dos veces A por B menos B al cuadrado. ¿Ven? Por B al cuadrado. Ok. Entonces, esto que yo tengo acá es muy parecido a esto. Entonces, ¿qué me dice? El primer término hay que elevarlo al cuadrado. Lo que significa que hay que elevar raíz de X más 4 al cuadrado. Porque es mi primer término. Luego me dice más. Perdón, que aquí es más. No sé por qué lo deje como menos. Es más porque es una suma. Luego me dice que es dos veces el primero. que es raíz de X más 4 multiplicado por B. En este caso, pues B es raíz de X menos 1. Más B elevado al cuadrado. Y B es raíz de X menos 1. X menos 1 elevado al cuadrado. Ok. ¿Y cuánto es 5 por 5? 25. 25. Ahí está. Ok. 25. Aquí podemos cancelar exponente con raíz. Ok. Y sale... Y sale X menos... Más 4. X más 4. Más... Y vean que aquí yo puedo multiplicar raíces por raíces. Es decir, puedo multiplicar esta raíz como una propiedad distributiva. X por X. X al cuadrado, ¿verdad? Más por menos, es menos. X por 1. X. X. ¿Verdad? Más por más. 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 4 por X. 4X. 4X. Ahí está, 4X. 4X. Más por menos, es menos. 4X1, es 4. Ok. Más. Cancelamos este con este. Y nos queda... X. Menos 1. Menos 1. ¿Qué más haría? ¿Qué más haría? ¿Cuál es X un igual y así eso? Ajá. Aquí podría ya ir yo... X más X serían 2X, ¿verdad? 2X. Acá podría... 4 menos 1. Eso me queda 3. Más. Voy a copiar todo lo que está acá. 2. Raíz de... Si ustedes observan acá, pues tenemos un X al cuadrado. Un X al cuadrado. Tenemos esta X con este 4X, ¿verdad? A 4X le quito un X, me queda... 3X, ¿verdad? 3X menos 4. Igual a 25. Y esto era uno de los monstruos, ¿verdad? Y esto era uno de los monstruos, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a dejar la raíz sola, como lo hemos hecho desde el principio. 2 raíz de 2 raíz de X al cuadrado. Más. 3X. Más. 3X. Y hay que pasar esto, ¿verdad? Este 2X que está sumando hay que pasarlo a restar. 2X y ese 3 que está sumando pasa a restar. Ok, me voy a ir por acá. Ok, me voy por ahí. Bien, ahora voy a volver a copiar esto que tengo acá, 2 raíces. Es largo, muy largo este ejercicio. Ok, pero vamos a llegar a algo. Ahora está fácil, Isai. Ya no me gusta tanto. Pero es lo mismo, solamente ir haciendo los mismos pasos en cada ejercicio. Ok, entonces ahora si ustedes observan 25 menos 3 que tengo ahí, le puedo dejar negativo 2X ahí menos, no, en este caso sería más porque 25 menos 3 nos daría 22. Ok. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Todavía tenemos nosotros lo que es una raíz. Y para cancelar esa raíz, ¿qué tengo que hacer? Elevarla al cuadrado. Volver a elevar al cuadrado, ¿verdad? No hay ninguna restricción que me diga, solamente una vez puedes elevar al cuadrado. Podemos elevar cuantas veces sea necesario hasta lograr nuestro objetivo que es eliminar esa raíz y encontrar el valor de X. Entonces, hagámoslo. 2 a la 2, porque este está fuera de mi raíz, ¿verdad? Entonces, lo elevamos al cuadrado. Eso me quedaría 4, ¿verdad? Y ese 4 va a multiplicar a lo que me salga de mi raíz, porque acá voy a cancelar exponente con raíz y me va a quedar X al cuadrado más 3X menos 4. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el otro lado? Que hay que aplicar. A ver. ¿Qué pasa con este? ¿Qué debemos aplicar aquí? Esta formulita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me dice la fórmula, al cuadrado, que en este caso es negativo 2, negativo 2X, al cuadrado, al cuadrado más dos veces, que es el 2 por A, que en este caso A es negativo 2X, 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 por B, por B, que sería 22, ¿verdad? 22, luego más 22 al cuadrado. 22 al cuadrado. Ahí. ¿Ok? Ahora, simplifiquemos esto. 4 por X al cuadrado, me quedaría 4X al cuadrado. Luego, más por más es más, 4 por 3 es 12X, 12X. Más por menos es menos, y 4 por 4, eso es 16. Ok, entonces aquí, menos 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? A positivo 4. Ajá, positivo 4, 4X al cuadrado, ¿verdad? Y si ustedes son tan observadores, yo creo que ya observaron algo acá. Entonces, multipliquemos. Más por menos. Menos. Y menos por más. Menos. Menos. 2 por 2. 4. ¿Y 4 por 22? 88. 88. 88X, ¿verdad? Ajá, más. ¿Cuánto es 22 al cuadrado? 22 al cuadrado. 484. 484. Excelente. Ok. Ahora, vean, vamos a dejar las variables para un solo lado. Si yo paso este 4X al cuadrado, que está sumando a rezar a este lado, se cancela con este. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Quedaría uno positivo y uno negativo, se cancela. Lo cancelo desde ahí. Luego, este 88 que está restando pasa a sumar. Ok. Nos quedaría esto. 88. Vamos a ver. Nos quedaría entonces 484 a este lado. 484. Y este 16 que está restando pasa a sumar, ¿verdad? ¿Cuánto sería 12 más 18? 100, ¿verdad? 100, ¿verdad? Ahora, 486 más 16, ¿cuánto es? 500. 500, ¿verdad? Ese 100 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, sería 500 entre 100. 500 entre 100. Qué bonito esta ejercicio. ¿Eso es igual? A 5. Así. Qué belleza. Qué belleza. ¿Qué les parece? Me gustó mucho. Bonito, ¿verdad? Ojo acá. Tantos números para que dieran un 5, creo. ¿Verdad? Pero ¿sabe cuál es lo más doloroso? Que haga tantos números y su respuesta le dé. Tanto 5. Ajá, y aparte de que le dé un 5, ¿qué otros números podría ser más doloroso? Un 0. Un 0. O un 1, ¿verdad? Sí. Eso es fatal cuando uno hace tantas cosas y me da un 0. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? No. Ok, este, vean, empezamos nosotros viendo ejercicios más fáciles, ok, y esos son los tipos un poquito más complejos, más difíciles, ¿verdad? Sí hay, sí hay otros que son un poquito más difíciles y es cuando ya hablamos de una raíz y que, y que aparte que está como multiplicación, está en el denominador también, ¿verdad? Entonces, bien, vean que ese parcial vamos a hacer algo bien diferente. Como ustedes ya están en un grado bastante superior, vamos entonces a empezar a compartir lo que son diapositivas. Que significa eso, que por ejemplo, hoy yo voy a dejar asignado a seis de ustedes, ok, lo voy a hacer con cuatro, con cuatro de ustedes, dos niñas, dos parados, ok, que para la próxima semana van a traer en una diapositiva, ¿verdad? Un ejercicio, ok, un ejercicio sobre ecuaciones radicales y otro sobre ecuaciones racionales. Un ejercicio cada uno lo va a explicar en menos de cinco minutos, ok. Entonces ahorita vamos a empezar con Alejandra, ok. Alejandra nos va a traer un ejercicio de los que han quedado de ahí, del libro, ¿verdad? Sobre ecuaciones racionales. ¿Cómo, Michelle? Profe, está trabadísima. Ok. No se escucha nada porque estaba trabado. Ahora sí me escucha. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Que va a exponer Michelle. Michelle. Michelle el lunes. Ajá. Nos va a exponer un ejercicio, va a explicar un ejercicio. Lo va a traer a una diapositiva ya resuelto y todo, ¿verdad? Solamente para explicar sobre ecuaciones racionales. Puede tomarlo del libro, ok. No de los que ya están resueltos, obviamente. Sino que usted lo resuelve. Ok. Ah, no, así no. Usted resuelva. Me pregunta a ver si está bueno. Yo le explico. Ok. Ana nos va a hacer un ejercicio acerca de ecuaciones radicales. Profe, se escucha muy mal. Otra vez, profe. Ana. Ana. Nada. ¿Me escuchan? No se entiende. Nada, profe. Profe. Tranquilo. No he dicho nada. No se entiende nada y habló un montón. No he dicho nada. O sea, es. O lo estoy llamando a Ana. Escucha. Es que no, es que no, sigue sin entenderse de nada. Solo estoy preguntando por Ana. Ana. No se entiende nada. No se entiende nada. ¿Están leyendo los chats? Sí. Sí, está mejor que escriba también. ¿Cómo me escuchan ahorita? Ahorita me escuchan bien. Está muy trabado. Ahorita. ¿Hablo otra vez? ¿Me escucha? Hola. Hello. Oh, sí. Sí, se escucha mejor. Ok. Entonces, Anthony nos va a hablar acerca de ecuaciones racionales. Un ejercicio también. Y Diego nos va a hablar acerca de un ejercicio de ecuaciones radicales. Ok. Entonces, esto es, les va a ayudar a ustedes para ir repasando. No quiere decir que solamente a ustedes les va a tocar. La próxima semana, pues, les va a tocar a otro dos y así sucesivamente. Otros cuatro serían. Menos de cinco minutos deben explicar ese ejercicio. Veo que Alejandra ahí está. Ana ahí está. Ani está. Aileen no está. Mami tiene excusa. ¿Macy? ¿Está Macy? ¿No está Naomi? ¿Está Naomi? No está. ¿Valeria? ¿Yara? ¿Cómo? ¿Anthony? Diego no está. ¿Fabricio? ¿Franco? ¿Isaí? Aquí estoy, profe. ¿Ivo? ¿Lía? ¿Reino? Aquí, aquí. ¿Lo siento, profe? Sí me escuchan entonces ustedes. Varios nos dijeron presentes. Lo siento, pero van ahí en la lista de los que no. Así se va. Muchas gracias. ¿Cómo quieres ir presente? Ya le voy a ver. No me mencionó. ¿Está Aileen? Me mencionó. Me anotó, ¿verdad? ¿Está Aileen? A mí también me anotó, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Alejandra. Ana. A Ani. Sí. De las niñas esas. Madeline. De ahí no hay nadie más. Naomi, profesor. Naomi, yo dije. Ah, Naomi. ¿Anthony? ¿Está Anthony? ¿Está Anthony de los varones? Ok. ¿Anthony no está? Diego no está. Fabricio no está. Franco no está. De ahí están todos. Listo. Entonces, ¿subo la tarea? Sí. Una pregunta. Ajá. Habían dicho en la reunión de padres de la última de que íbamos a hacer unos grupos para ir al colegio el día de la toma de fotos. Ah, sí. Se va a organizar la hora. Sí. Por ejemplo, ya el... Sí, es que no, no sé. No vamos a hacer los grupos aquí. No, los grupos los voy a organizar yo. Y solamente se les va a dar a conocer la hora que les toca. Ah, está bien. Ok. Sí, en esos días. Por ejemplo, el jueves nosotros se hemos reunido en el colegio. Ese día creo que se va a hacer la organización. Bien, entonces, el viernes nos vemos en lo del himno, con todo, ¿verdad? Todas las estrofas. Fue una otra pregunta. Ajá, Ana. La presentación, ¿cómo tiene que ser exactamente? No, la presentación solamente es el ejercicio. Ah, ok. O sea, que solo es una diapositiva con el ejercicio. Claro. Porque es que si... Otra pregunta. Si los pongo a que me hagan el ejercicio acá, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, ya traigan los hechos para que ustedes solamente lo expliquen. Sí, dila. Gracias. Vamos a hacer el examen del himno. Esa es la idea que se tiene hasta ahora, ¿verdad? Ustedes tienen que prepararse. ¿Este profe? Por A o por B. Ajá. Este, la presentación que vamos a hacer de esta de los mundos es en equipo. No, es individual. Individual. Ah, ok. A cada uno le voy a ir asignando qué es lo que le toca, ¿verdad? Y claro, se le va a dar el tiempo, por ejemplo. Vean, hoy lo estoy diciendo para que lo presenten el lunes. Ok. Y así va a ser para los demás. Pues se les va a decir el lunes para que tengan ocho días exactamente y lo presenten la siguiente semana. Son diez puntos. Ojo acá. Son diez puntos los que ustedes van a ganar con solo presentar esos ejercicios. Ok. Quizás lo hagamos solamente... Pero nosotros le toca cuatro, ¿verdad? Hola. Yo le toca a los cuatro que le nombro ahorita. Sí, nosotros nos toca a los otros. Exacto. Yo le voy a ir nombrando a cada uno sobre qué ejercicio, sobre qué tema va a presentar un ejercicio. Ok. Ok. Entonces tranquilos los demás, ¿verdad? Ahorita preocupada Alejandra, preocupada Ana, preocupado Anthony y Diego. Es los demás tranquilos. Bueno, listo chicos. Entonces voy a subir los videos igual para compartirles los links. Vuelvanlos a ver cuantas veces ustedes quieran, ¿verdad? Para que eso les quede claro. Y ir repasando cosas que ya vimos. Que pienso que ya olvidaron. Ok. Les subiré la tarea igual. Sean un bonito día. Cuídense. Cuídense bien. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Buen día. Buen día. Buen día. Cuídense. Bendición. Cuídense. Cuídense. Gracias.